Aunque se vaya el amor y la amistad se detenga, hay un refrán conocido, no hay mal que por bien no venga. Aunque el beber me hace mal, no más por este momento, te verás tan especial por ti, por ti, solo por ti, esta se va pa' adentro. Aquí alguien se atreve a unir su vida, a unir su camino, a unir su destino y sus pasos, vuestro proyecto de vida. A unir su camino, a unir su destino y sus pasos, vuestro proyecto de vida. Ay, qué curioso. Yo decía, pues, amor, esto es una parafernalia, esto no existe. Ni coño. Cuando menos te lo esperas. Celebráis vuestra boda con espléndidea. Expresamos así vuestro compromiso con espléndidea. De amor y de fidelidad con un para siempre. Fíjate todo. Sujétate al banco, que esto es para siempre. Con espléndidea. Pero me aporta todo lo bueno. Y me hace ver la vida de otra manera. Yo sin él no soy nadie. No soy nadie. Él me guía por el buen camino y yo voy con él agarrada de la mano para que me lleve. Es único. Para mí es único. Único, es increíble. Y, no sé, es todo. Para mí todo. Mi complemento, el complemento que me faltaba. Con él lo tengo fácil. Me lo pone todo fácil. Yo lo quiero mucho. Que cuando salgáis por aquella puerta, que salgáis con espléndidea. Como marido y mujer, con espléndidea. Diciéndoos vuestro proyecto de vida. Con espléndidea. No solamente que os queréis, que camináis juntos, que os sentís unidos con espléndidea. Un para siempre, porque qué sería un compromiso, un amor que solamente pudiera decirse o quererse, pues para un tiempo. Pues no sería nada. Aquí alguien se atreve a unir su vida con espléndidea vuestro proyecto de vida. Y, por ejemplo, la que me enamoró, es la que me enamoró, es ella. Ella para mí ha sido vitamina. Con eso lo digo todo. Ha sido... He pasado de 0 a 100. En este tiempo he pasado de 0 a 100. Joder, si estoy un día sin verla, me falta la otra mitad. Es que me falta la otra mitad. Y eso, que no me suelte nunca. Como dice ella. Como he dicho muchas veces, que si yo soy su ángel, para mí ella es mi princesa. Y lo sabe. Sujétate al banco, que esto es para siempre vuestro proyecto de vida. Sujétate al banco, que es un espléndidea. Hoy es para vosotros el día de la gran promesa. Que me agarre de la mano y que no me suelte. Es un ángel caído del cielo, Félix. Para mí es todo. Para mí es un gran viaje y una aventura con él. De todo lo que vamos a vivir en ese día y lo que vamos a vivir durante muchos años. Y espero que sean muchos años. Espero y lo deseo. Pues Puri y Félix, os deseamos todos la mayor de las felicidades expresado de tantos módulos. Vuestro proyecto de vida. Acompañados de familia, de amigos, a todos os pido que seáis testigos de este matrimonio con espléndidea. Que la amistad se detengan, hay un refrán conocido. No hay mal que por bien no venga. Aunque el beber me hace mal, no más por este momento. No hay mal... No hay mal, no hay mal. No hay mal.